Torreta defensiva en funcionamiento. 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 Enemigo localizado. Enemigo localizado. Enemigo localizado. Enemigo localizado. Enemigo localizado. Enemigo localizado. Despliega las barreras defensivas. Poniendo vendaje. Aplicando quinta. Estoy siendo atacado. Enemigo localizado. 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 Esa competencia. Enemigo localizado. Enemigo localizado. Enemigo local. klarاظ colors. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Me han dado! ¡Objetivo de fuego! ¡Que llegue a las barreras defensivas! ¡Enemigo localizado! ¡Me han dado! ¡Poniendo ventaja! ¡Enemigo localizado! ¡Enemigo localizado! ¡Enemigo localizado! ¡Poniendo ventajas! ¡La zona segura se ha redefinido! ¡Enemigo localizado! ¡Aquí hay un arma! ¡Espera hasta aquí! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Enemigo localizado! La zona segura se está moviendo. ¡Ven hasta aquí! Despliega las barreras defensivas. Despliega las barreras defensivas. Despliega las barreras defensivas. La zona segura se ha revivido. Suministros de combate en deceso. ¡Enemigo localizado! ¡Estoy siendo atacado! ¡Enemigo localizado! ¡Enemigo localizado! ¡El otro enemigo ha sido destruido! ¡La zona segura se está moviendo! ¡Mamá! ¡Estoy siendo atacado! ¡Mamá! ¡Me han dado! ¡Enemigo localizado! ¡Suscríbete al canal!